Yo creo que cada ser humano, sea quien sea, tiene una relación objetiva y subjetiva con los objetos. El rey de los objetos, el emperador de los objetos, es el cuadro. Todos los otros objetos son unas declinaciones de lo que podría ser el arte a la pared. La idea es de fragments de la colección Najar. Una parte de estos fragmentos fueron expuestos en Venecia en el pasado mes de septiembre del 2013. Lo interesante es que voy a intentar equilibrar dibujos de escultores, algunos cuadros y algunas esculturas. Hay algunos artistas americanos y europeos, por supuesto, porque la colección fundamentalmente está basada en mantener el diálogo entre América y Europa.